En primer lugar, el título de la introducción de este programa es La democracia no es solo votar. O sea, yo no sé cuántos ayer reaccionaron, cuántos ayer revisaron lo que dijo el dictador Nicolás Maduro Moro. O sea, los chavistas, los peseuvistas, el cogollo de esos partidos, porque yo me imagino que los militantes nada que ver, creen que porque van a elecciones, porque nos hablan de elecciones internas, porque nos hablan de elecciones externas, estamos en democracia. Ah, no. Si es por elecciones, en Venezuela hay una superdemocracia. Porque desde que ganó el charlatán del siglo, Hugo Chávez, han sido elección tras elección, elección tras elección. Y eso es democracia. Ustedes de verdad, señores del cogollo de la dictadura, ustedes creen que de verdad la gente piensa que Venezuela tiene una democracia. De verdad, ustedes creen que engañan a la gente. ¿Qué hacía el charlatán cuando perdía una elección? Y lanzaba de gobernador a X en determinado estado el que perdía, lo colocaba con todos los poderes del ente que perdió, y finalmente creó la figura esta del protector, que es el destructor. Ustedes, señores chavistas, respetaron, por ejemplo, la democracia del Táchira, donde ganó la señora, se me olvida ahorita el nombre, pues. Y le colocaron el protector al señor Freddy Bebner, con todas las trampas y corruptelas que ha metido este señor en el Táchira. La última es la del café, porque tiene una siembra de café. Lo mismo hicieron en Zulia, cuando en su oportunidad ganó Rosales o ganó Pablo Pérez. En este caso colocaban al presidente de Corpozulia con todos los poderes. Igualito hicieron en Miranda, igualito hicieron en Anzuategui. Lo siguen en Nueva Esparta. Independientemente de que yo creo que Alfredo Díaz ha sido un pésimo gobernador, le colocaron uno peor, un destructor peor, como Dante Rivas, que se ha dedicado a hacer sus negocios, tiene como cuatro o cinco emisoras, negocios, etc. Entonces, señores, hay que decirlo, democracia no es solo votar. Por eso los pensadores que dieron inicio al concepto de democracia, entre ellos Aristóteles, Aristóteles no creía en la democracia, él creía más bien en la aristocracia. Y un pensador alemán, filósofo alemán, Karl Popper, yo lo leo mucho, él decía que el drama, él habla, incluso yo creo que algún artículo escribí sobre Karl Popper, el drama de la democracia moderna es que muchas veces salen electos los mediocres, no salen electos los mejores, eso es auténtico. En México, durante los 80 años del PRI, hubo democracia. O sea, si democracia es solo votar, Venezuela fuera una potencia democrática, y no lo es. Votar es una parte. Para que haya democracia, tiene que haber justicia, justicia. Hay en Venezuela justicia. Para que haya democracia, tiene que haber respeto a las minorías. Yo les puedo decir esto. Hitler decía que era demócrata porque él hizo una ley que le aprobó su parlamento, que fue electo en elecciones, es que había que acabar con los judíos, para sintetizarlo así. O sea, es una democracia porque la mayoría se impone sobre la minoría. Entonces, las minorías no tienen derecho a existir, ni tienen derecho a convivir, ni tienen derechos. Eso es democracia. Se puede hablar de democracia en Venezuela con una fuerza armada que, en lugar de ser una policía constitucional, dice que es roga, rojita, marxista, leninista, chavista y, sobre todo, chavista. Se puede hablar de democracia donde el poder judicial desapareció y ahora todos los jueces y magistrados tienen que ser, pertenecer o tener buenas relaciones con el chavismo. Si no, tú no eres juez o defensor o fiscal. Se puede hablar de justicia. En nuestros tribunales hay justicia o no hay mafias. O eso ha cambiado en estos casi 23 años de dictadura. Hay o no hambre en Venezuela. Hay quienes comen bien y quienes comen mal. Pero ¿cuántos comen bien y cuántos comen mal? Entonces, a mí no me engañas, Nicolás. En Venezuela podrás hacer todas las elecciones del planeta. No hay democracia porque democracia no es solo votar. Es un ingrediente apenas donde muchas veces no son electos los mejores. Yo pudiera decir que en un alto porcentaje. ¿Qué va a pasar en esas elecciones internas? Lo que siempre ha pasado. Fíjense cómo ellos disfrazan la cosa. Ya ellos tienen una decisión. Ya ellos saben quiénes van a ser candidatos a gobernador y alcalde. Ah, pero entonces esa democracia que ellos dicen es un disfraz. Ah, bueno, porque la gente va a ir a las asambleas y va a expresar libremente y va a postular. Y entonces los dos mejores postulados los va a anunciar el petit comité del chavismo. Y de allí va a haber elecciones internas el 8 de agosto. ¿Qué creen ustedes que va a pasar? Ya andan los gobernadores montando. Ahorita se ponen a valer. La realidad en Venezuela es que se ponen a valer los 1 por 10. Y entonces empiezan a llamar. Aquí tengo yo a mí 1 por 10. Yo tengo 20 votos. Yo tengo 30 votos. Cobran en dólares. Ya la gente también aprendió. La gente le saca provecho a estas cosas. Y eso no es nuevo. También tengo que reconocerlo. En la época de la democracia en Venezuela también existía, pero no tan agudo como es ahora. Y ya la gente está preparándose para martillar a los aspirantes. Pero evidentemente que aquí hay una gran ventaja por parte de quien ejerce la primera magistratura en cada estado o en cada ciudad. Porque para hacer unas elecciones internas, ¿quién tiene para la movilización? ¿Quién tiene gasolina? ¿Quién tiene para los refrigerios? ¿Quién tiene para resolverle la vida a un dirigente de base en ese día que va a perder o dos días o tres días que le va a dedicar a la actividad política? Esa es la verdad. Entonces esto es una feria política con máscaras, con disfraces y una gran injusticia. Entonces mientras Nicolás está aquí disfrazándose de demócrata, porque es lo que han hecho durante estos 23, casi 23 largos años en México, se están reuniendo para, en algún momento se los anunciarán. La gente de la oposición están terminando de definir lo de las inhabilitaciones, habilitaciones, de que le regresen los símbolos de ADEA Henry Ramos, etc. Y entonces, bueno, hay unos que la tienen más difícil, otros que la tienen más fácil. Ahora, un pueblo que se está muriendo de hambre, de necesidad, que el COVID está diezmando poblaciones enteras, familias enteras son diezmadas por el COVID. ¿Quién tiene realmente para el tratamiento? Vaya a ver usted lo que pasa en muchos hospitales donde los vivos duermen con los muertos, porque a veces no se ha terminado de morir el que tiene COVID, tienen que ponerle al lado otro que va llegando grave. Y eso es democracia. Se puede hablar en Venezuela de una democracia. Hay salud, hay una educación de primera en Venezuela. Empleo, hay empleo. En lo que gana un empleado público, incluidos los médicos, los enfermeros, es suficiente para conseguir, para comer, para alimentarse. Ahí se las dejo, señores. Vamos hoy, miércoles 2 de junio. Lo único lamentable de todo esto es que vemos una representación democrática de oposición que también le hace el juego a esta gente, que también andan en su rollo interno de elecciones y de movimiento. Y yo no sé qué le va a decir Guaidó a la gente cuando le diga que van a elecciones. ¿Se lanzará o no Guaidó en Vargas? Porque, ¿cómo lo disfracen? ¿Cómo lo disfracen? Si la falsa oposición va a elecciones, se les termina de quitar la careta. Se terminan de quitar la careta. Así de simple. Así de simple. Porque yo sí creo en un proceso electoral para dirimir diferencias. Pero con presos políticos se puede hablar de democracia, se puede hablar de entendimiento. 308 presos políticos. ¿Quién se acuerda de ello por nombrar algo? La censura. Todos los días cierran un medio, persiguen un periodista, un medio de comunicación. Y entonces, ¿dónde están las voces críticas? Perdieron la moral. Las voces críticas como la de Guaidó. La gente está más loca a veces de salir de uno, de los dos. La gente quiere salir de Nicolás y quiere salir de Guaidó. Porque dejaron de representar los sentimientos de la gente. Yo, en muchos estados, fíjese el drama que está pasando. En muchos estados, es tan mala la oposición que los malos del chavismo son los únicos que aparecen. Vamos al caso del Zulia. Yo nada más escucho hablar de Manuel Rosales. Nada más. O sea, ¿cómo es posible que después de 30 años no haya otro nombre? Porque lo de Mazuca es una cosa folclórica. Eso no es oposición. Y así pasa en cada estado. Hay otras candidaturas que nos llaman la atención. Pero ¿tendrán de verdad alguna oportunidad? ¿Algún chance? Por cierto que les dije, yo se lo dije en este programa hace meses, de que Luis Eduardo Martínez iba a aspirar la gobernación de Aragua. Bueno, porque en Aragua, después que salió el mamotreto ese de Ismael García, que por ahí anda en sus negocios, en sus cosas, en el exilio de oro. Esa es parte del drama de la oposición. En Aragua no se había escuchado ningún otro dirigente. Allá había uno de voluntad popular, de PJ, que eso también nació y murió. O sea, es que el drama de la democracia venezolana es que a veces no hay para dónde coger. No hay. Es triste, lamentable. Por eso tenemos la crisis que tenemos. Por eso. Entonces, bueno, en la gobernación o las gobernaciones se preparan para ganar cada una de esas asambleas con las presiones y el uno por diez y verifican y dan dólares. Es el agosto, pues. Se armó un limpio. Me dijo ayer un dirigente de base de Maracaibo, del PSV, me dijo, se armó un limpio, Monaga. Así me dijo, se armó un limpio.